Este colibrí se distribuye en el lado occidente de México, en el norte, y en el suroccidente de Estados Unidos. Actualmente su distribución se extiende hasta toda la península del Pacífico de Estados Unidos, y es posible verlo actualmente en Baja California Norte de manera particular. Entonces, para este modelo, yo usé un papel UNRIU, que traté con acrílicos nacarados. De igual modo, este es un papel seda, que también traté con acrílicos nacarados. Entonces, es un modelo muy sencillo que uno puede realizar en unos cuantos minutos. Entonces, para facilitar el proceso, voy a repetir todos los pasos. De este modo, la primera vez que haga un movimiento, sería para que lo observen, y la segunda, para que ustedes también lo realicen. Entonces, empezamos con una base pájaro. Quienes ya conozcan la base pájaro, es esto. Entonces, si quieren adelantarse, está bien, voy a empezar desde el inicio. Entonces, si tenemos el lado oscuro, en este caso yo estoy usando papel Cami, de 24 por 24 centímetros, pero el modelo se pliega bien con 15 centímetros. Este colibrí en particular, de tamaño real, fue con un papel de 15 centímetros. Entonces, vamos a empezar por el lado oscuro. Podemos doblar las diagonales. Entonces, empiezo por la primera diagonal, doblando de un punto a un punto contrario. En este caso, el lado que tendríamos en la parte superior, sería el verde, y el otro sería el color rosado o rojizo. Entonces, bien, lo que hice fue solamente unir por esta diagonal. le doblamos y doblamos la otra diagonal. Entonces, nuevamente, lo único que hice fue esto. Ok. Una vez que tenemos ambas diagonales, damos la vuelta al papel, y usamos ahora la superficie clara, y entonces, doblamos en pliegue del libro, o por la mitad vertical y horizontal. Y entonces, llevamos un borde hasta el otro. No olviden, si tienen alguna duda, pueden interrumpirme. Nuevamente, lo único que hice fue llevar el borde inferior al borde superior. Rotamos, 90 grados, y procedemos con la otra mitad. Y desdoblamos. Y desdoblamos. Listo. Entonces, ahora, ya tenemos las diagonales en pliegue de monte, esta y esta, y los pliegues en libro a las mitades en valle. Entonces, para quienes recién ingresaron, lo único que hemos hecho es por un lado, doblar nuestro cuadrado por ambas mitades, vertical y horizontal, y del otro lado, lo que hicimos fue plegar las diagonales. Entonces, ahora, simplemente, rotamos 45 grados, y lo que hacemos es llevar todas las esquinas hacia un mismo punto para hacer una base preliminar. ¿Ok? Entonces, desdoblo, y solamente llevamos todas las puntas hacia un solo punto. ¿Ok? Para quienes están haciendo origami rutinariamente, esto es un puncillo. Ahora, ya que tenemos nuestra base preliminar, lo que vamos a hacer es llevar a la base pajar. Entonces, tenemos aquí nuestras cuatro puntas y vamos a llevar este borde que está abierto hacia la mitad en una bisectriz. Y marcamos. y repetimos también de este lado. Y desdoblamos. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar esta solapa hacia arriba y vamos a introducir el resto del papel de acuerdo a los dobleces que acabamos de marcar para que se forme este speque de rombo, de diamante. y listo. Voy a desdoblar para que lo puedan ver mejor. Entonces, lo que hice primero fue marcar estas bisectrices. Un doblez auxiliar podría ser doblar esta punta hacia abajo, no es necesario, pero podemos ahora llevar esta punta hacia arriba. ¿Ok? Entonces, volteamos el papel y vamos a repetir de este lado. No olviden, si tienen alguna duda, si algo no se entiende, pueden interrumpirme en cualquier momento. Entonces, plegamos ambas bisectrices llevando el borde hacia el centro y ahora desdoblamos y tomamos esta solapa hacia arriba y metemos. de este modo. Para quienes no hacen origami de manera rutinaria, a esto lo conocemos como una base pájaro. Entonces, nuevamente, nosotros estábamos aquí con nuestra base preliminar, plegamos los lados hacia el centro y entonces subimos. todo bien. Ok, muchas gracias a las personas que están respondiendo a través del chat. Entonces, ahora, la base pájaro evidentemente ha sido usada para plegar numerosos diseños de aves debido a que posee estructuralmente las puntas que necesitamos. Para este modelo lo que vamos a hacer es utilizar una punta para la cabeza, otra punta para la cola y las otras dos van a ser las alas del modelo. Y los piecitos los vamos a obtener a partir de estas puntas laterales. Entonces, primero vamos a bajar esta punta. Entonces, estamos aquí y bajamos. Ahora, vamos a rotar y esta punta esta pequeña que es el centro del papel la vamos a llevar al punto del centro de nuestro modelo y marcamos bien ese doblez. Podemos dejarlo así con un pliegue de valle. Repito, solamente es llevar esta punta hacia el centro y marcarlo. yo, yo personalmente una vez que marqué ese doblez invertirlo. Para que entonces la punta quede atrás. Entonces, de nuevo, lo que hice fue marcar llevando la punta hacia el centro, desdoblé y ahora la convierte en un pliegue de monte. Listo. Ahora, quiero que noten este eje de simetría y vamos a plegar hacia la mitad de este modo. Entonces, ¿qué tenemos? en la parte inferior tenemos esta solapa única y aquí arriba tenemos tres solapas. Entonces, voy a rotar mi modelo. Así es como lo vamos a ver. Estas dos solapas van a ser las alas, esta la cabeza y esta la cuela. Entonces, voy a ver mi modelo en esta orientación. y ahora voy a hacer las alas. Voy a dejar mi modelo de referencia. Entonces, aquí todo está cerrado en el sentido de que nuestras capas están atoradas y de este lado todo está abierto. Hay que hacer una vista en dirección hacia el lado que está abierto, haciendo que este borde coincida con el punto de aquí. así. Listo. Podemos voltear y vamos a repetir. Lo único que hay que hacer es plegar este borde hacia acá. Ok. Voy a voltear y entonces desdoblo esta punta y voy a convertir este pliegue de valle en monte. De este modo. Y de nuevo estaba en esta posición desdoblé y este pliegue de valle lo convierto en monte. Voy a dar la vuelta y voy a repetir aquí. Desdoblo y este pliegue de valle lo convierto en monte. listo. Voy a voltear nuevamente. Ahora para quienes están teniendo alguna dificultad voy a repetir de este lado en el que está abierto voy a plegar este borde hacia acá marco esto desdoblo y aquí convierto este pliegue de valle en pliegue de monte. Lo mismo del otro lado. Entonces ahora para poder formar las alas noten este pliegue lo que vamos a hacer entonces es yo suelo poner este dedo dedo gordo aquí y con la mano derecha desplazo el ala hacia el otro lado entonces se forman estas dos pequeñas bolsitas trato de que sean lo más similares posible y de hecho procuro de que este segmento sea aproximadamente igual a este segmento en este sentido hago que el otro lado superior sea igual a mí me gusta esta proporción porque de este modo el ala no es ni tan larga ni tan corta ni tan punta aguda ni tan ancha entonces me parece que es una buena referencia entonces de nuevo estaba en esta posición pongo mi dedo pulgar aquí y con la otra mano llevo la punta hacia el otro lado y plego hacia abajo las bolsitas que se formen ahora sí voy a aplastar firmemente ok de este modo voy a repetir de este lado entonces volteo mi modelo y aquí algo similar pongo mi pulgar aquí y llevo esta punta hacia el lado opuesto entonces aquí tengo la ventaja de que puedo utilizar el ala del otro lado como una referencia entonces se forman las pequeñas bolsitas y aplasto queda más o menos así entonces nuevamente estaba en esta posición pongo mi dedo pulgar y desplazo hacia el lado contrario se forman estas dos bolsitas las cuales simplemente aplasto voy a regresar a la posición ok hasta aquí todo bien si tienen alguna duda pueden ponerla en el chat ok que bueno que todos vamos ok si alguien tiene alguna complicación voy a repetir velozmente tengo toda esta punta lo que hice primero fue un doblez en bisectriz desdoble este pliegue de valle lo convierte en montaña para entonces bajar todo el ala pongo el dedo aquí muevo hacia el lado contrario y entonces aplasto las bolitas ok ahora vamos a hacer el cambio de color si alguno prefiere no hacerlo está muy bien se puede quedar en este punto y ahorita volvemos pero para quienes quieran obtener el cambio lo que vamos a hacer es con el dolor de nuestro corazón desdoblar esta solapa y entonces lo que vamos a hacer es que este este lado del papel lo vamos a plegar en bisectriz hacia este borde y hacia este borde voy a girar por un momento el modelo para que lo puedan apreciar lo que voy a hacer es mover este borde hacia aquí a todo lo largo lo mismo de este lado este borde hacia aquí y entonces evidentemente aquí no se puede cerrar entonces para poder cerrarlo y que sea plano volvemos esta punta hacia el lado superior de este modo entonces que tenemos que bajamos la solapa y ya podemos ver el cambio de color ok lo que hice fue llevar este lado del papel hacia este borde y hacia este borde entonces repito doblo esto hacia aquí y hacia acá y de hecho automáticamente el modelo se cierra voy a repetir del otro lado voy a desdoblar esta ala la desplazo hacia abajo y entonces este borde del papel lo voy a mover hacia este borde y hacia este borde voy a rotar por un momento y entonces plego en bicectriz para que los bordes coinciden de un lado y del otro y entonces desplazo esta punta hacia la parte donde está entonces que tenemos nuestras alas ahora son del color del color dominante del modelo pero el interior es blanco entonces vuelvo a esta posición este cambio de color bien ok perfecto ok entonces ahora lo que vamos a hacer es redoblar el ala para que quede como en la posición anterior entonces ya no tenemos que premarcar nada ya todos los dobleces están aquí llevamos nuestra punta hacia abajo con nuestro dedo pulgar desplazamos hacia el otro lado entonces ahora en la parte superior del ala queda blanca o del lado que vaya a ser la cabeza del modelo entonces podríamos hacer aquí algunos pliegues más complicados para invertir el color pero creo que lo más conveniente es simplemente hacer un pliegue de valle desde acá hasta este punto entonces me acerco un poco y hago el pliegue de monte de este modo y entonces toda el ala tiene un solo color y ya la cabeza tiene el cambio de color entonces repito para ocultar el color contrario en el ala lo único que hacemos es un pliegue de monte desde este punto hasta este punto así listo ahora voy a invertir para repetir de este lado entonces de nuevo por este lado podemos plegar el ala hacia abajo ponemos nuestro pulgar y con la otra mano podemos empujar hacia el lado opuesto y aquí aplastamos sí de hecho pues hace que sea menos ancha y entonces la cabeza queda queda de un mejor tamaño entonces de nuevo aquí un pliegue de monte desde este punto hasta este punto y listo ok y voy a regresar a mi orientación inicial ok ¿todo bien? ok perfecto entonces vean lo mucho que ya se parece a nuestro modelo final ahora vamos a proceder a hacer la cola y los piecitos entonces primero para hacer los pies vamos a plegar la parte inferior del ala hacia arriba entonces solamente a lo largo de este pliegue de valle movemos hacia arriba y entonces tenemos este pliegue de valle aquí nosotros podemos introducir por aquí abajo nuestro dedo noten aquí el espacio que tenemos entre estas dos puntas podemos meter nuestro dedo medio nuestro dedo índice yo prefiero hacerlo con el dedo medio y entonces aquí este pliegue que era de valle le damos un pellizco para entonces convertirlo en un pliegue de monte ahora lo que vamos a hacer es alinearlo con esta parte del módulo que por Gracias. Gracias. Nos habíamos quedado aquí, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos fue meter nuestro dedo por aquí, para entonces poder pellizcar. Pellizcamos aquí, y lo que hacemos es bajar. Entonces, nuevamente. Lo que hicimos fue pellizcar esta parte, para poder bajar. Yo lo que trato generalmente es que estos bordes coincidan. Entonces, en este caso, tengo que bajarlo ligeramente. Así. Entonces, voy a subir un poquito de nuevo la solapa. Y entonces, lo que hicimos fue introducir nuestro dedo. Eso nos permitió pellizcar, y luego bajamos. Evidentemente, pues se tiene que bajar la parte inferior del ala, hasta quedar aquí. ¿Qué tal bien? Voy a... Lo voy a repetir. Estábamos en esta posición. Entonces, pellizcamos aquí. Y entonces, lo que vamos a hacer, es que estos bordes coincidan. Lo único que hacemos es bajar la punta, y a la vez, pues se baja el ala. Y ahora, quedan en el nuevo bord. Ese tenía que ser el resultado. Voy a repetir del otro lado. Entonces, tenemos esta punta. Voy a subir la parte inferior del ala. Aquí tengo este pliegue de valle. Quiero hacer el monte. Voy a introducir mi dedo por detrás. Particularmente, por aquí, para poder manipular esta pelota. Damos aquí el pellizco, para poder levantar esta superficie. Y entonces, a la hora de bajar, el piecito, se baja también el ala. Y entonces, podemos aplastar. Entonces, voy a repetir. Ok. Entonces, este era un pliegue de valle. Lo convertí en monte. Pellizco aquí. Y entonces, bajo. Ok. ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? Entonces, con esto, lo único que queremos es que esta punta ya no esté aquí trabada. Y lo que tenemos, que ve abajo. Si, ¿funcionó? ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal? ¿Tú, Achее? ¿Tú, Achés? entonces el de otro lado que era mi lado principal se ve así podemos tratar que ambas que ambos pies queden aproximadamente en el mismo en el mismo borde ok ahora ok ahora vamos a proceder con la cola entonces nuestra punta inferior vamos a plegarla en valle hasta la referencia que nosotros elijamos yo usualmente escojo este punto y marcamos ok entonces de nuevo la punta inferior hasta la referencia que nosotros elijamos yo elijo regularmente el límite de este piegue del ala y desde el lado entonces ahora lo que vamos a hacer es un un hundido abierto entonces podemos ver el modelo en este sentido y entonces aquí podemos abrir el modelo así por el lado contrario por el lado contrario podemos ver donde está el doblez que nos interesa particularmente a mi es este por un borde es este por el otro borde es este entonces por ejemplo si lo vemos desde una vista superior ese es el segmento que vamos a unir ok esta forma de diamante entonces ya es solo por un momento tenemos nuestra referencia miramos por un extremo abrimos y podemos plegar el monte así y así y entonces para cerrar simplemente doblamos los extremos hacia el centro y entonces nuestro modelo se ve así ¿correcto? ok entonces ahora para que la la cola tenga este esta forma lo que vamos a hacer es simplemente doblar esos extremos hacia los latrales voy a voltear y plegamos hacia uno de los lados ok entonces ahora si se dan cuenta pues aquí tenemos todo este papel que es un puente entre las patitas y la cola hay que reducirlo para que entonces ya se pueda ver como si fueran dos porciones del cuerpo diferentes entonces este paso lo pueden hacer de diferentes maneras yo regularmente como lo hago es y les pido aquí un poco de paciencia es si vemos el modelo así por enfrente podemos ver estas capas de papel que si la seguimos hacia el lado superior forman esta bolsita lo que vamos a hacer es simplemente un pliegue un inside reverse fold así que si lo vemos de un lateral se ve así entonces solamente lo que estamos haciendo es este inside reverse fold y entonces este resto del papel todo esto lo plegamos hacia el interior del modelo así voy a repetir desdoblo aquí y cierro entonces lo único que hice fue reducir este este board aquí puedo hacer este pliegue hacia adentro y por aquí llevo este borde también al interior del modelo entonces se ve más o menos así entonces vamos a repetir del otro lado entonces nos debe quedar aproximadamente así por dentro tiene esta forma de este modo debe resultar ¿qué tal? bien voy a repetir de este lado entonces puedo desdoblar así como se veía lo único que hacemos es aquí esta pliegue hacia adentro y el modelo resulta de este modo ok entonces ahora lo único que nos falta es trabajar la cabeza entonces aquí meten por favor el ángulo espero espero que lo puedan observar entonces yo regularmente hago que la cabeza sea así redondeada por atrás pero para efectos de que esto sea más sencillo voy a hacerlo plano enseguida entonces si han hecho el colibrí de John Montroll o el colibrí de Robert Lang ya estarían familiarizados con lo que vamos a hacer ahora entonces lo que yo hago primero es a partir de este punto de unión hacer un pliegue interno de este modo si se compartiera la grabación lamentablemente no pudimos sincronizar con Facebook debido a que somos tres tres usuarios diferentes pero se subirá ya sea a YouTube o a Facebook pero entonces volviendo estamos en esta posición que es lo que hice simplemente en esta punta hice un doblez por adentro por aquí a partir de este punto del centro solamente voy a marcar a esta esa altura entonces ahora con mi dedo pulgar voy a empujar hacia arriba así y voy a tomar desde acá entonces miren algo así se ve se ve muy feo pero ahora cuando lo aplanemos ya irá tomando mejor forma más o menos así y entonces vamos a aplastar de este modo así es como se ve de el lado contrario entonces desdoblo así voy a bajar por un momento lo que hice fue primero esta especie de pellizco y entonces puedo empujar por adentro para que esta parte sobresalga y entonces por un lateral bajo y aplato ok estamos estamos bien este ángulo es sumamente variable depende de de los movimientos que ustedes hagan entonces algunos les puede quedar quizá este punto un poco más hacia acá quizá un poquito más hacia enfrente pero ahí es una cosa de de cómo ustedes quieren que en este caso quizá yo podría empujarlo un poco más hacia hacia arriba lo tengo por aquí tal vez algo así ok ok no recuerdo si tienen alguna duda por favor pueden no voy a repetir una vez más voy a desplazar y entonces lo que hago es un pliegue por aquí adentro y llega hasta este punto del centro así aquí lo que hago es meter mi dedo para que entonces esta parte aquí es donde les digo que se puede redondear en este caso yo lo voy a hacer plano simplemente bajando y apretando ok entonces pues ya para terminar lo único que vamos a hacer es aquí en el cuello un pliegue escalonado digo para ser ético disculpen entonces yo lo que hago es primero un pliegue de monte aquí la cabeza me quedó muy alargada parece que no es un pelo pero vamos a hacerlo así le hago un pliegue de vuelta en este modo y quizá aquí yo voy a tener que hacerle un pliegue diagonal aquí arriba entonces la cabeza se vería más o menos de esta forma entonces se ve así del otro lado y ahora lo que tengo que hacer es desdoblarlo y hacer esos pliegues por adentro entonces desdoblo aquí desdoblo aquí y repito esos movimientos los podemos ver desde aquí arriba ahí se ven todas las marcas entonces primero primero puedo transformar a monte tanto este como este y luego el otro como va y de aquí arriba pues nada más puedo aplastarlo y entonces la cabeza queda aproximadamente de esta forma queda un poco larga yo preferiría hacerla más más corta como aquí aquí podríamos quizá apilar el pico de modo que nosotros queramos y entonces solamente para terminar el cuerpo podemos en esta parte hacer un pliegue de monte en el grado que nosotros queramos generalmente los colibríes son más anchos en el pecho entonces por ejemplo aquí simplemente voy a hacer un pliegue de monte algo así y lo voy a repetir del otro lado en este sentido entonces aquí podríamos darle más más forma al pico tal vez quizá de este modo podrían ustedes si gustan hacer el relieve aquí de las alas particularmente yo ya lo hago a mí me gusta que el modelo quede de este modo y entonces aquí en la parte de la cola podríamos hacer un pliegue de monte algo curvo tal vez así e igual de en el otro lado para entonces hacer una transición mayor entre las patas y la cola de la vanita un poco de este modo me queda un poco feo el pliegue de la cola de este modo hago un nuevo algo así ok todo bien entonces y así lo hacemos con un mejor papel podemos también hacer aquí el cambio de color podemos también redondear un poco y aquí y aquí yo traté de cerrar la parte de enframe y metí algodón aquí entonces entonces aquí aquí tenemos nuestro libre ideal entonces para quien tiene problemas aquí con las patitas voy a deshacerla momentáneamente recordemos estábamos en este sentido en realidad lo único que estamos haciendo es plegar por dentro la patita hacia abajo y ya después lo único que hicimos fue adelgazar ya al final por bien ok ¿listo? ok pues ya son las 5 este fue mi modelo y espero que les haya gustado por favor compartan alguna foto pueden compartirlas en el muro de la página en el muro de por mensaje y pues nada el siguiente en mostrarnos me parece que es mi colega Víctor entonces pues yo apago mi cámara para que entonces Víctor nos muestre su vaquita marina por favor no se salgan de la llamada que seguimos con el programa hola buenas tardes ¿cómo están? yo les voy a estar enseñando cómo hacer una vaquita marina ahorita cambio la cámara pero es este ¿me escuchan bien? escuchamos bien Vic voy a cambiar la cámara ¿se ve bien? ¿me escuchan? ¿se ve bien? sí claro quizá no sé si te puedas centrar no sé si te voy a cambiar un poquito aquí entonces este modelo bueno es una vaquita marina es un animal endémico de México está en un grave peligro de extinción el último sondeo que se hizo el año pasado solo encontraron 21 individuos entonces pues sí quedan muy pocos animales son endémicos del Golfo de California y debido y debido a la pesca ilegal es que están en peligro de extinción principalmente para esta figura vamos a utilizar una hoja de papel cuadrada en este caso voy a estar utilizando una de 20 centímetros es Kiri más seda y vamos a empezar haciendo un doblez en diagonal en este caso el lado claro va a ser el cuerpo y el lado oscuro van a ser los labios y los ojos gracias Orlando por participar vamos a subir las grabaciones por Facebook y bueno entonces vamos a continuar ya que tenemos el doblez en diagonal ah bueno antes si llegan a través en algún paso pues no duden en escribirme y ahorita lo repito el paso ¿Pasó algo Paul? bueno entonces ya que tenemos el doblez en diagonal vamos a voltear y vamos a hacer un doblez en valle a la mitad desdoblamos y repetimos del otro lado ahora ahora pues vamos a desdoblar y nos quedaremos con el lado claro vamos a hacer un doblez que va a estar va a tener una medición de un 32 paralelo a este doblez entonces del lado donde tenemos la diagonal marcamos primero la mitad después doblamos la mitad de esa mitad y nos queda un octavo la mitad un 16 y una vez más la mitad nos va a dar un 32 este doblez nos va a permitir sacar lo que es la paleta dorsal entonces ya que tenemos marcado el 32 vamos a doblar en valle hasta la diagonal vamos a aprovechar el doblez que ya hicimos en diagonal para duplicar este doblez entonces lo que hice fue doblar a la mitad y como ya tenemos este doblez realizado pues nada más volvemos a doblar las dos capas eso es ya tenemos el doblez en un 32 de ambos lados vamos a repetir lo mismo del otro lado primero la mitad con esto tenemos un cabo un 16 y un 32 doblamos la diagonal volvemos a doblar y duplicamos el doblez hasta ahí todo bien si va bien me escuchan correcto Vic tal vez iba un poquitito más lento para que la gente pueda avanzar al mismo ritmo ok piden que se repita el último paso el último paso bueno doblamos sacamos un 32 en esta parte entonces pues primero fue la mitad entonces tenemos un cuarto de ahí marcamos octavo de la segunda 16 y de la otra marca ya sacamos el 32 ya que tenemos la marca vamos a doblar en valle el filo coincide y doblamos en valle hasta llegar a la diagonal ya que tenemos ese doblez vamos a duplicar ese doblez del otro lado por lo que doblamos en diagonal aprovechamos que el doblez ya está realizado y doblamos las dos capas y de esta manera pasamos el doblez de una hoja de un lado al otro ahora vamos a trabajar con un lado vamos a hacer una base cometa en el cuadrado más pequeño que acabamos de realizar entonces en este caso yo lo voy a voltear aprovecharé que tengo los dobleces en montaña también lo pasaré en montaña para doblar la bisectriz de estos dos entonces hago la bisectriz entonces ya quedó la bisectriz y lo hacemos del otro lado ya tenemos las dos bisectrices y ahora se ven mejor los dobleces de este lado entonces donde la bisectriz cruza con el filo del papel vamos a hacer un doblez perpendicular que llegue hasta la diagonal entonces déjenme llamar por bien este doblez sacaron y bueno este doblez perpendicular es igual hasta donde cruza la las bisectrices entonces ya que hicimos los dobleces de un 32 nos queda un cuadrado que es más pequeño entonces entonces vamos a hacer la bisectriz de vamos a hacer la bisectriz de este lado del cuadrado con la diagonal entonces vamos a trabajar en tridimensional así que lo hago entonces hacemos la bisectriz también lo pueden hacer de esta manera nada más es llevar el filo de este cuadrado a la diagonal y repetimos lo mismo del otro lado eso es de tal manera que tenemos una base de pomete ahora pues vamos a doblar desde donde cruza nuestra bisectriz con el filo vamos a hacer un doblez perpendicular hasta la diagonal entonces doblamos y lo hacemos del otro lado y ya tenemos nuestro doblez nos queda un cuadrado ahora del otro lado también vamos a hacer las bisectrices pero previamente vamos a hacer un doblez que va de la mitad del cuadrado pues teníamos nuestra marca que es la mitad aquí en este caso está aquí no se sepa entonces vamos a hacer un doblez donde tenga este punto y la punta del papel que coincide con la diagonal que nos va a dar este doblez desdoblamos y ahora sí vamos a hacer el doblez en bisectriz perdón Vic te estoy pidiendo que repitas los últimos pasos y puede ser un poquito más lento por favor gracias entonces tenemos un cuadrado más pequeño después de haber hecho el treinta y doceavo entonces tenemos el cuadrado hicimos un doblez en treinta y doceavo y tenemos un cuadrado muchísimo más pequeño acá entonces de este la la orilla del cuadrado más pequeño vamos a doblar la bisectriz con respecto a la diagonal entonces doblamos coincidimos el filo de las dos hojas y marcamos bien el doblez entonces queda la bisectriz entonces hacemos lo mismo entonces llevamos el filo del cuadrado a la diagonal y se doble entonces si doblara todo quedaría así si lograron este doble si no volver a repetirlo los demás LLS Ricardo todo bien ok entonces aquí que es la bisectriz cruza con el filo vamos a hacer un doblez el lado de la boca es este el lado oscuro y el lado claro va a ser el cuerpo entonces estaba repitiendo y aquí ¿cómo se llama? de donde hace cruza la bisectriz con el filo de la hoja vamos a hacer un doblez perpendicular hasta la diagonal del lobo tenemos la marca doblamos y desdoblamos ¿cuál es la referencia del valle del triángulo del otro lado? ¿de esta esquina? ahorita voy entonces ya que tenemos esto lo repetimos del otro lado doblamos y listo ahora sí entonces nos vamos a ir a la esquina superior previamente cuando hicimos los dobleces para sacar el 32 doblamos a la mitad el cuadrado para obtener un cuarto ese punto del cuarto lo vamos a tomar de referencia y la punta de nuestro papel lo vamos a llevar a la diagonal tomando como referencia este punto entonces doblamos y desdoblamos entonces nada más les recuerdo entre la mitad del papel y el cuadrado hay un 32 de separación de la hoja entonces vamos a repetir los dobleces de Bicex Cris en este otro extremo entonces tenemos el filo del cuadrado pequeño y la diagonal entonces los vamos a juntar y vamos a doble entonces ya que tenemos este lo vamos a repetir de la otra ¿cómo van? entonces el filo del cuadrado y la diagonal entonces los juntamos para obtener la Bicex Cris y bueno no sé si se aprecia bien si se dan cuenta el primer doblez que hicimos no coincide con las otras capas entonces esa es la una indicativa nada más es un indicativo entonces volteamos la hoja y vamos a llevar de los cuadrados que no hemos doblado nada vamos a llevar la esquina de la hoja al centro y doblamos entonces tenemos un cuadrado sin doblez sin ningún doblez agarramos la esquina y la llevamos al centro del papel repetimos lo mismo del otro lado de la esquina al centro del papel estas dos esquinas darán origen a lo que son las aletas de de la vaquita entonces para ello vamos a hacer una oreja de conejo entonces vamos a doblar en bisectriz entonces llevamos el filo de la hoja con esta diagonal previamente entonces doblamos y marcamos bien desdoblamos y ahora llevamos este filo con este doblez y lo vamos a dejar hasta la diagonal desdoblamos y vamos a hacer el doble la bisectriz de estos dos ya que tenemos dos dobles que podemos aprovechar nada más para juntar y aplastar lo que hicimos fue una oreja de conejo entonces doblamos la bisectriz de un lado la bisectriz del otro la bisectriz del medio de la esquina y aplastamos todo ya que tenemos esto lo repetimos del otro lado el filo de la hoja lo llevamos al doble y doblamos en bisectriz desdoblamos y el otro volvemos a doblar en bisectriz pero hasta el doble y finalmente la bisectriz de la esquina y ya tenemos dos orejas de conejo que darán origen a la salida entonces este lado dará origen a lo que es la cola y esta parte a la cabeza entonces vamos a doblar la diagonal en montaña en este caso la tenemos en valle pues lo hacemos pues tenemos esta hasta aquí todos bien aquí entonces vamos a hacer un pliegue escalonado aprovechando este doble que hicimos en montaña y este en valle entonces nos va a quedar así y si hacemos el del otro lado podemos ver lo que es la aleta dorsal esto lo voy a desdoblar porque no lo hemos ocupado entonces de una vista superior este doble que tenemos lo vamos a hacer en valle y vamos a volver a doblar en diagonal ahora de este lado vamos a abrir tenemos aquí la tira de un 32 y vamos a hacer un doble va a ser una bisex gris entre el filo y el doble hasta donde llega la tira de un 32 y el doble ya que tenemos marcado vamos a aprovechar y aplastamos entonces este pequeño doble nos va a dar lo que son los labios lo que son los labios entonces repito tenemos lo que es el primer doble que hicimos que es el centro del papel el doble que representa un 32 de aquí vamos a hacer la bisex gris de nuestro filo con el primer doble y este punto nos daría origen a un 32 de este lado entonces doblamos en valle y ya lo tenemos vamos a repetir del otro lado entonces volteamos tenemos el filo de la mitad el doble que representa un 32 de aquí y volvemos a hacer la bisex tris entonces llevamos el filo del papel con el doble entonces este doble coincide hasta lo que es la línea del 32 de aquí y vamos a doblar hacia arriba formando otro 32 ahora vamos a doblar completamente y aquí no se aprecia mucho por el papel pero cuando como teníamos esto doblado al hacer este doble de un 32 se marca aquí y del otro lado otro doble entonces vamos a hacer un doble que va de este punto a este punto lo vamos a hacer esto lo estoy haciendo en montañas pero tiene que ser en valle entonces ponemos el punto entonces está la marca llevamos la esquina a la diagonal y doblamos si pudieron hacer el doble ese de un 32 en el otro filo ok code dice que sí entonces en este pequeño triángulo vamos a volver a hacer otra oreja y conejo entonces vamos a hacer la bisectriz de cada uno de los lados entonces tenemos este es el filo de la hoja lo llevamos tenemos que coincida con el doble y doblamos hasta la diagonal repetimos del otro lado y el doble de medio ya lo tenemos entonces tenemos esto que está en valle lo vamos y este doble lo vamos a volver montaña entonces nos queda así y este doble cuando vamos volvemos a colapsar esa parte entonces está en valle montaña el mismo doble que habíamos hecho hace rato para obtener los doble entonces si no doblamos esto nada más doblamos los carbón nos queda así entonces tenemos el doble en la bisectriz y doblamos ya que tenemos este doble vamos a hundir este entonces ya tenemos los doble de esa montaña y este lo volvemos valle y está un pequeño rato aquí viene entonces corre este doble está en montaña y este doble está en valle lo tenemos así y disculpa ¿puedes rehacer el colapso pero más lindo? sí tenemos esto vamos a doblar este doble en montaña y el otro en valle y aquí tenemos la oreja de fijo primero el primero doble el de valle la oreja de conejo y aquí tenemos la montaña entonces doble lo volvemos esto a la mitad y acá está el doble del 32 vamos a hacer el paso previo teníamos el doble en bisectriz y acá el doble en un 32 lado repetimos del otro lado la bisectriz es el doble de un 32 lado entonces ahora tenemos estos dobleces que es la base cometa que está en el tránsito entonces simplemente el doblez de la diagonal lo volvemos valle y esto es montaña entonces obtendremos esto lo hago más lento está 30 30 lunares más gracias tenemos abierto tenemos dos dobleces el primero lo vamos a hacer en valle nos queda el triangulito hacemos la bisectriz y el segundo doblez que es montaña y nos queda esto oculto toda esta diagonal la vamos a doblar en montaña y la línea del 32 en valle entonces nos va a quedar esta de una vista de la tira del 32 doblamos en la intersección y el 32 en valle entonces nos va a quedar esta tirita de color oscuro entonces hacemos lo mismo del otro lado entonces el doblece la bisectriz la línea en valle del 32 ahora desde una vista superior tenemos los dobleces de la bisectriz que habíamos hecho estos los mantenemos en montaña y la diagonal lo volvemos valle y obtenemos esto aquí bueno se van a ver entonces vamos a hacer aquí un doblez en bisectriz que va a ser del filo del labio con el filo de esta hoja entonces agarramos todas las capas aquí donde coinciden los papeles lo tomaremos como punto de referencia y vamos a doblar entonces usamos el filo que coincide el de los labios con el filo y doblamos muy bien desdoblamos y ya tenemos aquí marcado el doblez entonces este doblez nos va a servir para hacer este nos acabo de olvidar el nombre va a ser un doblez de zigzag entonces lo vamos a desde la vista de arriba bueno tenemos el doblez que es la bisectriz de este doblez y los labios entonces disculpa ¿puedes mostrarles de nuevo cómo se hacía la marca? sí tenemos aquí donde coinciden los labios y este doblez va a ser el punto entonces vamos a llevar el filo de los labios con el filo del doblez entonces tomamos ese punto y doblamos entonces como el otro lado es igual entonces este filo coincide se sigue derecho y doblamos aquí ya la marqué es el punto donde coincide el filo del doblez y el filo de los labios entonces en este punto vamos a doblar el valle entonces doblamos y se da en cuenta el filo de los labios sigue continuando con este doblamos muy bien y desdoblamos ya quedó bien o lo hago todavía un poquito otra vez entonces vamos a una vista superior bueno podemos hacerlo vamos a hacer tomando este doblez ahorita lo voy a hacer montaña y vamos a hacer un doblez diagonal aquí no hay una referencia exacta entonces tenemos el doblez que tenemos ¿puedes bajar tantito el modelo? perdón aquí no tengo una referencia no hay una referencia exacta entonces vamos a hacer un un doblez una diagonal tomando como punto de referencia el doblez que hicimos aquí donde cruza entonces esto va a ser para posicionar la cabeza entonces no hay un no hay una referencia exacta donde más o menos se vea a su parecer bien entonces marcamos muy bien entonces nos quedan dos dobles tenemos este que está y este ya que lo tenemos por aquí en una vista superior lo marco del otro lado perfectamente entonces desde una vista superior este el primer doble lo vamos a hacer montaña y el segundo valle ¿puedes repetir cómo se cómo se marcaba el valle? sí aquí este doblez que hicimos primero que es la disectriz de los labios con esta pieza de papel aquí obtenemos esta marca entonces de este punto vamos a hacer un doblez para acomodar la cabeza no hay una referencia entonces aquí va a hacer al gusto tenemos montaña y doblamos todas las etapas para fumar entonces yo normalmente me guío para que los labios se vean relativamente horizontales con con el filo pero no no tiene que ser exacto entonces y ya desdoblamos ya que lo tenemos así desde el árbitro superior el primer doblez montaña y este doblez lo volvemos valle y ya pues nos va vamos a obtener esto aquí desde una vista inferior vamos a acomodar esta capa nada más para que quede en medio de estas dos tenemos el doblez y pues ya está agarrando la forma de lo que es la cabeza de de la vaquita entonces tenemos una pestañita la cual vamos a hacer otro doblez en bisectriz que va a ir del filo de de la de esta con esta parte con este doblez entonces hacemos la bisectriz y ya entonces de esta manera cubrimos este espacio que está café o del color oscuro que hayan hecho y ya que se hizo esto vamos a hacer un pequeño doblez en la esquina en modo de valle para formar el ojo ¿Puedo repetir esos últimos dos pasos? Sí tenemos una esquina que está puntiagudo entonces tenemos el filo y aquí tenemos otro aquí está uno y aquí está el filo entonces vamos a hacer la bisectriz se dobla y queda así de esta manera el papel está cubriendo este segmento café y después aquí está la esquina de la aleta bueno en este caso de la punta y vamos a hacer un doblez en valle en diagonal para formar lo que es el ojo sí queda bien a mí ya me quedo Ricardo dice que también bien entonces volteamos y vamos a repetir entonces tenemos el filo de la de la pestaña y el doblez entonces la bisectriz ya quedamos y bueno de nuevo a la esquina hacemos un pequeño doblez para dar origen al ojo entonces por la parte de la cabeza lo único que falta es este pequeño sobrante de papel vamos a hacer un doblez en montaña para ocultarlo entonces tenemos la cabeza y los labios ahora vamos a trabajar con lo que es la cola entonces tenemos el doblez acá en montaña y este doblez en valle entonces lo volveremos a escalonar para sacar lo que es la aleta de la otra ya que estamos tenemos tenemos lo que es las dobleces que hicimos de la base cometa están en montaña y la diagonal la volveremos valle de esta forma nos queda esto desde la vista superior hicimos estos dobleces que iban desde la marca donde cruzaba la la bisectriz con el filo y esto lo volveremos valle y nos va a quedar una puntita hacia arriba entonces todos estos dobleces ya los habíamos marcado entonces repite tenemos los dobleces de la bisectriz que habíamos hecho están en montaña y la diagonal que también está en montaña la volveremos en valle entonces doblamos y de esta forma nos queda con lo que va a ser la cola desde la vista superior abrimos un poco y los dobleces que teníamos que hicimos previamente los volveremos valle y doblamos y este montaño de aquí vamos a llevar la esquina vamos a hacer que coincida con el filo del papel va a ser un doble perpendicular marcamos bien y desdoblamos entonces vuelvo a repetir llevamos a la esquina al filo del papel en dobles perpendiculares es decir el filo va a coincidir de ambos lados coincide coincide desdoblamos ahora vamos a abrir un poco el papel y este doblez lo volveremos montaña y lo meteremos y bueno lo que ya resta es darle forma a lo que es la cola entonces nada más como punto vamos a adelgazar lo que es la cola así que tomaremos el punto de referencia de donde surge la la oreja de conejo hasta nuestro punto donde termina el filo del papel y vamos a hacer un doblez en montaña disculpa piden si puedes repetir ah si que es lo que repito Ricardo doblez de la cola entonces tenemos el doblez de la cola este está en montaña este lo volveremos valle entonces lo que sería una fase cometa pasamos una vista superior y tenemos estos dobleces que hicimos que son los hacemos valle ahora en la cola bueno tenemos esta punta esta esquina la vamos a llevar a este filo a este punto entonces doblamos y desdoblamos ya en la parte superior este doblez lo volveremos montaña y ocultaremos lo que es la esquina entonces ya tenemos esto y ya esos son los tres clases aquí que ahora que ya ahora para adelgazar la cola vamos a hacer un doblez en montaña que va a ir de este punto de este punto a este punto pues va a ser un doblez en montaña me sale un poco chueco pero desde desde aquí hacia va a ser montaña no sé son doblez en montaña y lo vamos a repetir del otro lado entonces desde la parte inferior la zona de doblez en montaña bueno en este caso perdón en valle va a estar entre esta otra pestaña ahora perdón Vic ese último paso lo puedes hacer un poquito más al centro perdón 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 entonces desde donde nace la oreja de conijo hasta lo que es la esquina de la cola vamos a hacer un doblez en montaña nada más doblamos desde arriba y vista inferior pues está un doblez en valle y ahí se oculta ahora si se vio bien como si perfecto Vic muchas gracias entonces ahora nada más para terminar lo que es la cola y darle este acabado vamos a doblar al filo del ojo y lo dobla al filo puede ser hacia cualquier lado abrimos un poco y doblamos donde tampoco hay una referencia exacta entonces dobla y repites el doblez hacia el otro lado así creo que es más fácil entonces hacemos un doblez en valle y las dos capas desdoblamos y marcamos de ambos lados ahora abrimos y vamos a meter ese doblez ahora desde la vista inferior tenemos ese doble aquí está la capa la la doblamos nada para asegurar el papel y adquira la forma y nada para que mantenga un poco la forma vamos a hacer un pequeño doblez en zigzag hacia abajo y pues ya quedó el modelo una bonita en la punta de la cabeza la parte que queda debajo que le hiciste hice un pequeño doblez en montaña o valle como le quieras ver nada para ocultar no se traba en ningún lado se puede trabar con una de las aletas que origen a la oreja con eco pero pues solamente nada más la doble excelente muchas gracias creo que tenemos un momento para preguntar si alguien tiene alguna duda con el acabado final pues si se podría hacer el invertido interno para esta puntita pero es bastante laborioso un hundido cerrado también se puede que está en la boquita ¿Alguna otra pregunta? 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 Ok, entonces yo les voy a enseñar, permítanme. Ok, sí, ¿todos pueden verme? Correcto. Ok, tengo un poco de problema. Voy a voltear la cámara. ¿Me escuchan todos ahí? Sí, perfecto. También te vemos bien. Ok, bueno, les enseño lo que vamos a plegar. Ok, bueno, es este ajolote. Ok, la mayoría ya lo ha visto. Bueno, este es un ashoque. Ok, el ajolote de Patscuaro. Ok, entonces yo les voy a enseñar este ajolote. Les platico algo rápido. Este animalito, como ustedes saben, ya se ha vuelto muy famoso en estos últimos días. Desgraciadamente, su hábitat natural, de donde es endémico, pues la población ha disminuido tanto que se considera prácticamente inexistente, extinto en lo que son los canales de Xochimilco. Es por eso que es importante generar conciencia sobre la conservación de su hábitat. Y bueno, hablando sobre el diseño, a muchos de los que lo han plegado no les gustan estas partes. Piensan que, bueno, no sé. Estas partes son ojos. A mí me encanta cómo se ve. Me encanta la... ¿Cómo se llama? El estilo que le dan a la cabeza. Igual, si a ustedes les gustan, pues, qué padre. Y si no, en un momento les enseño cómo evitarlo. De ahí no hay ningún doblez muy complicado. Eso sí hay que poner mucha atención, especialmente en la cabeza, porque, pues, hay partes muy delicadas, ¿verdad? Pero nada que con paciencia no podamos lograr. Ok, bueno, vamos a empezar. Para empezar, vamos a hacer un doblez en forma de libro. Aquí por la mitad. Voy a tener frente a mí la parte, es este color, ¿ok? Y lo que será el cuerpo, lo tengo abajo. Ok, ya doble así, y ahora voy a llevar las puntas al centro. Esta punta al centro y esta punta al centro. Estas diagonales no son necesarias. Yo solo las doble para cortar mi cuadrado. Igual, si alguien tiene algún comentario, puede hacérmelo saber por el chat. Aquí los estaré leyendo. Entonces, llevamos las puntas al centro. Volteamos el modelo y hacemos lo mismo. Llevamos esta punta al centro y esta punta al centro. Ok, y abrimos esto así. Me espero unos segundos si alguien lo sigue haciendo. El siguiente doblez es importante que tengan paciencia. Igual, si practican origami seguido será muy sencillo. Si no, es un poco truculento, pero es cuestión nada más que tengamos paciencia. Ok, vamos a hacer orejas de conejo, vamos a hacer una oreja de conejo en este triángulo, pero vamos a permitir que el papel que está atrás salga haciendo a día de adelante. Ok, les muestro cómo. Primero doblamos la bisectriz, permitiendo que el papel salga de un lado y marcamos hasta este punto. Ok. Y ahora repetimos de este lado, sin desdoblar esto. Para eso, levantamos tantito aquí, llevamos este borde al centro, permitiendo que el papel salga, con cuidado. Lo alineamos bien y marcamos. Ok. Aquí se nos va a doblar automáticamente un doblez de montaña. Lo hacemos. Nada más lo marcamos bien y lo bajamos. Ok. Me perdí. No, no importa. Repito el paso. Teníamos todas nuestras puntas en el centro del papel. Ok. Poníamos esta parte delante de nosotros. Este va a ser el color de las branquias. Y vamos a hacer una oreja de conejo. Una aquí y una acá. Ok. Entonces, para hacer la oreja de conejo, doblamos hacia el centro y permitimos que el papel que está atrás salga hacia adelante. Y ahora sí marcamos hasta esta intersección. Ahora repetimos abajo sin desdoblar esto. Nada más levantamos hacia arriba y llevamos este borde hacia el centro. Igual. Permitimos que salga la parte de abajo y marcamos bien. Aquí se nos va a hacer un doblez de montaña entre estas dos partes. Lo marcamos. ¿Se acabó? Sí. Dice Carlos que se perdió, pero no vi exactamente qué punto se perdió. Ah, ya. Bueno, repetí el paso por ese mensaje. Gracias. Sí. ¿Ya todo bien, Carlos? ¿Sigues? Sí. Creo que sí, ¿verdad? Ah, perfecto. Ok. Vamos a repetir de este lado ahora. Entonces, le repito. Llevamos este borde hacia el centro. Permitimos que la parte de atrás salga hacia adelante. y marcamos hasta la intersección. Ahora repetimos abajo. Para esto, doblamos tantito hacia arriba. Llevamos este borde al centro. Igual. Permitimos que el papel salga y alineamos bien. aquí se nos va a formar un doblez de montaña. Ok. Lo hacemos. Y aplastamos. hasta aquí ¿todos bien? Esta es una base PES BLINDS. Ok. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer oreja de conejo aquí y oreja de conejo acá. Estas ya son sencillas. Marcamos bisectriz igual hasta la intersección. Marcamos la otra bisectriz y las doblamos al mismo tiempo. En este caso yo ya tengo este doblez. Si ustedes no lo tienen, nada más es cuestión de hacer un doblez de montaña aquí de la esquina a donde tenemos la intersección. Ok. Entonces hacemos este doblez de montaña y doblamos hacia abajo. Bueno, en este caso hacia arriba me parece que tengo la cámara al revés. Vamos a repetir de este lado. Entonces lo hago lento. Primero marco la bisectriz de este ángulo y ahora marco esta. Ok. Y ahora doblo estas dos líneas al mismo tiempo. Automáticamente aquí se me va a formar un doblez de montaña. Lo marco bien que llegue a la punta y bajo. ¿Algún problema hasta este punto? Me parece que no. Todo bien. Perfecto. vamos a bajar estas puntas que son nuestras patitas delanteras y vamos a empezar con la cabeza. Aquí hay que ser pacientes y poner mucha atención. Les platico nada más algo rápido. Esta base yo la conozco y bueno no sé si así se llame tal vez yo la nombré no sé como base reptil porque pues de aquí salen muchos reptiles. Yo he creado un camaleón cocodrilo en el nuevo libro de Weonseo también viene un camaleón que parte de esta base y bueno encontrarán muchos reptiles con esta base. Entonces ustedes pueden experimentar con ella les van a encontrar que es muy sencillo hacer reptiles con ella. Ok volviendo al punto tenemos este cuadrado vamos a empezar llevando esta punta al centro perdón perdón disculpen ustedes si no han doblado las diagonales no tienen esta línea para marcarla vamos a llevar esta punta a esta punta ¿verdad? marcando la diagonal de nuestro cuadrado queda algo así desdoblamos y ahora sí llevamos la punta al centro de nuestro cuadrado desdoblamos vamos a llevar esta capa de papel hacia un lado y llevamos esta punta hacia el centro de nuestra hoja les platico al final sobre el papel ¿les parece? bueno ya que llevé esta punta hacia el centro desdoblo y regreso donde estaba y repito de este lado simplemente llevo la capa al otro lado y llevo la punta al centro marco bien desdoblo y regreso ok espero que hasta este punto todo bien me espero un par de segundos si alguien nos sigue doblando y continúo bueno continuamos ahora rehacemos este doblez llevando la punta al centro y vamos a volver a doblar por la diágono ok nos queda algo así es importante que presten atención a los siguientes dobleces vamos a hacer tenemos nuestro nuestra cabeza así vamos a abrir tantito un poco y este doblez de valle que tenemos lo vamos a sacar y convertirlo en montaña hasta el nacimiento del doblez y todo lo volvemos montaña y ahora vamos a llevar esta punta hacia esta punta de nuestras patitas mientras cerramos la cabeza ok repito tenía el papel así abrí la cabeza un poco este doblez aquí esa diagonal que tengo en valle la transformo en montaña y la punta la llevo hacia que bueno que coincida con mis patitas las patitas del cajolote y cierro el modelo este es un doblez inverso que igual es muy sencillo nada más es cuestión de agarrarle el modo repito del otro lado abro un poco la cabeza el doblez que tengo en valle lo vuelvo montaña llevo la punta hacia las patitas y ahora si cierro la cabecita vamos a tener nuestro modelo así entonces me espero igual unos segundos por si alguien se está poniendo al corriente ok de todo modo si alguien se detuvo en algún punto por favor escríbanme por chat y y me regreso sin problema ok hay que poner mucha atención en estos dobleces entonces vamos a abrir aquí por esta capa de papel y nos vamos a dar cuenta que hay un doblez en valle así este lo vamos a doblar este doblez ya lo tenemos no estamos haciendo ningún doblez nuevo simplemente a ver creo que todavía no se enfoca ok perdón es que está medio rara la cámara doblamos estos dobleces de valle que ya tenemos de este lado se verán como montaña ok pero sin desdoblar la montaña que tenemos esta punta entonces los doblamos y hacemos que esta punta coincida con estas otras dos puntas y aplastamos nos queda así entonces repito el paso abrimos aquí por la primera capa vamos vamos a ver claro lo repito tengo mi cabeza así abro por la primer capa me doy cuenta que en este cuadrado ya tengo marcadas esta diagonal ¿verdad? de este lado está en valle entonces la doblo no hago ningún doblez nuevo simplemente doblo por los dobleces que ya tengo ¿verdad? pero sin desdoblar mi punta doblo sin desdoblar esta punta que tengo entonces al doblarlo la punta va a empezar a bajar hago que coincida con las otras dos puntas y cierro ok y nos va a quedar así una dos tres branquias para nuestra holote ok todo claro de todos los voy a repetir aquí ok entonces abro la primera capa me doy cuenta que aquí hay una línea de valle uniendo esta diagonal entonces la doblo si se dan cuenta este doblez lo tengo así no lo desdoblo no lo convierto en otro doblez nada simplemente lo bajo que coincida con las otras puntas y eso es todo marco bien y ya tengo mis branquias ok me espero unos segundos por si alguien igual está haciéndolo lo esperamos si quieren que repite el paso lo repito sin problemas ok pues me parece que todo bien ¿verdad? continuamos entonces bien aquí sí 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 perfecto ok ahora voy a llevar esta punta de mi patita hacia las branquias hacia esta punta o sea divido este triángulo a la mitad así ok y repito de este lado llevo esta punta hacia estas puntas y marco bien ok los siguientes dos pasos son van a ser algo complejos les pido tengan paciencia y los repetimos las veces que sean necesarios ok bueno vamos a abrir otra vez aquí de este lado pero ahora hasta la parte de abajo hasta la última capa ok lo voy a poner así entonces del lado de la patita tenemos estas dos capas de papel ¿verdad? que forman un triángulo ese triángulo que está abajo de nuestra patita lo vamos a llevar abajo de las branquias es un doblez muy sencillo ok lo repito está aquí este triángulo abajo de mi patita son dos capas de papel tomo las dos capas y lo llevo abajo de las branquias y eso es todo cierro otra vez y ya solo falta adelgazar y darle forma tanto a las branquias como a la patita ok voy a repetir de este lado entonces tomo así abro la parte más baja de abro abro cabeza y lo abro por la capa más abajo que tengo y me voy a dar cuenta que abajo de la patita hay dos capas de papel que forman un triángulo esas dos capas las voy a pasar abajo de las branquias marco bien y cierro ok me espero un momento si alguien quiere que lo repitan lo repetimos ah perfecto si oh si no no hay problema lo repito en ambas partes entonces tenemos nuestra cabeza así creo que yo estoy al revés de ustedes pero bueno la tienen así van a abrir la cabeza este lado uno antes ok aquí lo único que hice fue llevar esta punta a esta punta te refieres a este paso o al anterior donde bajé esta punta esta es la patita y estas las branquias cual de los dos repito el de la patita ok tenía mi patita así mis patitas entonces voy a llevar la punta de mi patita a la punta de las branquias que coincida ya que coincide marco bien el doblez y eso es todo repito del otro lado la puntita de mi patita hago que coincida con la puntita de mis branquias y marco bien y esto ok perfecto ok entonces decía que el siguiente paso y bueno los siguientes cuatro pasos son muy detalles un poco complicados por las capas que hay solo hay que poner mucha atención ok tengo mi cabeza así voy a abrir aquí en la última sin que se desdoble mi patita entre esta capa que es una son varias capas pero bloqueadas y estas capas que están sueltas ok abro justo en medio aquí abajo de mi patita me voy a dar cuenta que hay dos capas de papel que forman un triángulo ese triángulo lo sostengo y lo paso abajo de las branquias así es un doble sencillo lo único que hago es pasar el triángulo de un lado a otro y cierro y se va a ver así mi papel ok entonces repito del otro lado abro justo aquí hasta atrás de todas las branquias y voy a ver aquí dos capas de papel abajo de la patita esas dos capas las voy a pasar abajo de las branquias y esto es un doble sencillo pero es fácil confundirse entonces los espero un momento y si hay que repetirlo no hay problema que me parece que todos hasta aquí bien bueno espero otro momento si ok bueno continúo así así está bien ok si disculpa lupita es que de aquí la manera en que acomode la cámara no es como siempre entonces me me pierdo un poco pero así está bien a esta altura bueno ok si gracias bueno continuamos perdón que a esta altura se veía bien ah gracias Vic ok bueno entonces continúo vamos a seguir aquí con la cabeza ahora vamos a trabajar en las branquias vamos a agarrar la primer branquia la primera la hacemos a un lado entonces entre la segunda branquia y la tercera vamos a hacer un doblez inverso que significa que vamos a llevar estos bordes hacia estos bordes les enseño doblamos igual es una oreja de conejo doblamos por la bisectriz y aquí repetimos doblamos por la bisectriz marcamos bien básicamente es eso y cerramos ok entonces recuerden entre la primera y la segunda no hacemos nada este doblez se va a hacer entre la segunda y la tercera y se va a repetir entre la tercera y la patita entonces aquí en este triángulo anaranjado voy a hacer una oreja de conejo ok entonces marco la bisectriz y marco la bisectriz ok me queda así me queda ahí este es mi centro mi oreja de conejo ok y cierro entonces van a estar así mi primera y segunda abrangia no van a tener ningún doblez segunda y tercera ya hicimos este doblez igual tercera y patita tenemos nuestro doblez ok si quieren que lo repita me mandan mensaje al chat los estoy leyendo y me parece que todo bien eso eso espero entonces repito de este lado paso la primer branquia no hago nada paso la segunda y aquí entre la segunda y la tercera voy a hacer una oreja de conejo voy a marcar la bisectriz de este ángulo y luego la bisectriz de este ángulo y cierro y ok entonces es una dos entre la tercera y la patita repito repito ese paso ok marco ahí mi oreja mi oreja de conejo mi centro y cierro ok pues esos eran los pasos más difíciles bueno de los más difíciles y a partir de aquí son dobleces un poco más sencillos entonces me espero unos segundos a que pues terminen de doblarlo de todos modos por favor ahí me mandan si lo lograron hacer o si hay que repetir bien aquí perfecto solo esperamos unos segundos por cualquier cosa y continuamos pues me parece que todo bien ok como dicen por ahí el que no escribe otorga vamos a continuar con las franquias en este caso vamos a hacer el cambio de color de las tres entonces para la primera y la segunda solo vamos a hacer un doblez de valle va a ser este punto más o menos y tiene que salir desde el nacimiento de nuestras franquias ¿cómo hacemos eso? jalamos hacia arriba jalamos nuestra punta lo más que podamos si quieren meter su dedo y empujar el papel esto es importante que nazca desde este punto para que sea lo más larga posible si lo hacemos simplemente así queda muy corta nuestra franquia entonces tiene que ser lo más cercana a este punto posible y permítame un minuto porque eso ok tiene que nacer de este punto para que sea lo más larga posible hacemos esto no hay problema de todos modos es para posicionarlas en su lugar igual si lo puedes se va a quedar grabado si lo puedes hacer con un papel doble color pues te va a quedar muy bonito pero igual con un papel de un solo color queda precioso entonces los pasos son los mismos ok bueno entonces nuestro doblez de valle jalamos la branquia lo más arriba que podamos y marcamos ok nos va a quedar así ya tenemos cambio de color en nuestras dos branquias ahora para la tercera pasamos estas dos que ya tenemos agarramos nuestra tercera branquia por la mitad la abrimos y ese doblez que tiene ahí que es valle aquí es montaña lo vamos a invertir igual invertirlo de preferencia desde el nacimiento de la branquia entonces ya que lo invertimos ya que lo volteamos lo acomodamos a donde nos guste más puede ser aquí puede ser más pegado y aplastamos ya tenemos nuestras tres branquias con cambio de color reitero si lo hicimos con un papel de un solo color no importa queda muy bonito también entonces voy a repetir del otro lado de la cabeza tomo mi primer branquia y hago un doblez de valle llevándola hacia arriba y jalándola esto para que mi doblez nazca lo más cercano al centro posible ahí se ve un poco desde donde está saliendo mi doblez si es posible que nazca desde el nacimiento de las branquias mejor ok y aplasto y ya esto para mi tercer branquia ese doblez que tengo ahí que es en este caso es valle lo convierto en montaña igual de preferencia desde abajo perdón perdón es que ya se está poniendo rebelde el papel y lo posiciono donde me guste en este caso como ya tengo la de aquí pues nada más busco que sea simétrico y aplasto ve bien hasta por allá ok ya tengo las branquias los espero unos segundos por si alguien se atoró si quieren que repita ese paso lo repito pero bueno me espero un ratito ya se salió ya se salió ok perdón problemas con gato vamos a continuar con las patitas vamos a adelgazarlas si se dan cuenta aquí nuestra patita delantera tenemos una línea aquí que de hecho es la bisectriz de este ángulo vamos a doblar por ahí en montaña vamos a abrir tantito la patita y doblar en montaña por ahí y hacemos esto ok y cerramos es importante bueno queda un poquito mejor si coincide este punto con este punto si corremos si corremos nuestro doblez hasta acá por alguna extraña razón el ángulo se nos atora un poco para cuando modelamos el cuerpo ok entonces es mejor que coincide este punto con este punto no hay que ser tampoco tan exactos nos 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 tiene que quedar así entonces repito del otro lado nuestra patita delantera tiene aquí a la mitad perdón me estoy bajando de nuevo tiene aquí a la mitad una línea vamos a doblar por esa línea ok entonces abrimos doblamos en monte y doblamos de este lado también haciendo que más o menos coincida con este punto ok y ya está ya tenemos nuestras patitas delanteras ahora vamos por las traseras que son estas llevamos hacia arriba entonces doblamos bien y llevamos este punto hacia este punto repetimos del otro lado doblo hacia arriba permito y llevo este punto hacia este punto ok ahora aquí voy a voy a hacer lo mismo que hicimos arriba nada más que aquí no tenemos una un punto de referencia entonces doblo aquí haciendo más o menos un igual a una oreja de conejo por la bisectriz pero aquí hacia arriba doblo de esta manera ok a ver si se nota esto para engrosar un poco la patita y que luzca un poco más igual pueden correr el doblez hasta la punta como una oreja de conejo normal y dejarla delgadita yo últimamente me ha gustado doblarlo así dejando la gruesa siento que le da más se ve más bonita ok entonces repito del otro lado lo mismo abro doblo aquí como he estado doblando mis orejas de conejo por la bisectriz y aquí corro un poco el doblez hacia abajo para darle un poco de grosor a mi patita ok y eso es todo para mis patitas traseras ok ya vamos por último los ojos y el modelado lo que les platicaba hace rato a mi me encanta con sus ojos así no se me le da un estilo muy exótico de todas maneras si no quieren hacerlo hacen el doblez como les voy a decir ahorita y lo pasan hacia abajo es más que suficiente y les queda la cara limpia pueden poner unos ojitos si quieren bueno pueden hacer lo que ustedes quieran ok para doblar aquí mi doblez van a hacer de este punto pero voy a llevar el borde que cruce con el nacimiento de las se me fue branquias ok entonces lo llevo que cruce el nacimiento de esta bueno donde se intersecta y marco bien si quieren la cabeza limpia solo ahora este doblez que acaban de hacer lo llevan hacia atrás pero a mi me gusta así y repito del otro lado doblo desde este punto y hago que el borde coincida con la intersección a ver aquí se me movió un poco me parece me quedó un poquito ah por ahí algo se movió en algún doblez pero bueno nos tiene que quedar así la cabeza ok entonces me espero un momento si alguien quiere que repita algún paso sin problema por mensaje díganme cuál y lo repetimos ok me voy a esperar entonces unos segundos ok 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 Ok, todos hasta este momento están bien. Si pueden confirmarme por el chat sería perfecto. Ricardo, gracias. Entonces me espero un momento, ya a partir de este momento vamos a hacer dos dobleces más para adelgazar el cuerpo y ya, ya solo modelamos. Y es sencillo, ok, para que ya vean por fin su ojo lote terminado. Ok, bueno, entonces continúo. Voy a voltear mi modelo. Voy a hacer un doblez desde la colita hasta aquí donde, este punto, donde se cortan la cabeza y mis branquias. Bueno, no suman aquí. Entonces doblo desde este punto hasta la colita. Ok, nada más hasta este punto. No voy a seguir el doblez hacia adelante. Marco muy bien. Y repito del otro lado. ¿Sí? Con cuidado podemos ir levantando y solitos vamos a ver en qué momento aparecen las branquias. Entonces, aquí vamos hasta la colita del doblez. Y marcamos. Ahora vamos a voltear. Ya prácticamente está. Ahora solo es cuestión de modelarlo. Ok, entonces les enseño cómo lo modelo yo. Aquí voy a meter dos dedos en la cabeza y con este lo voy a agarrar. Y voy a aplastar con estos dos dedos el cuerpo. Ok. Entonces, aplasto el cuerpo. Igual puedo ir redondeando la cabeza mientras lo hago. Voy aplastando poco a poco. Me tiene que quedar así. Ahora para la colita. Meto un dedo aquí abajo de esta parte. Y aplasto desde atrás. Empiezo a aplastar. Y si quieren que se mantenga en su lugar. Bueno, aquí para hacer igual un cambio de color. Nada más recorremos el doblez hacia abajo. Del otro lado igual. Solo recorremos nuestro doblez. Hacia abajo. Y para que se trabe nuestro modelo. Le damos vueltas a la colita. Esto va a ayudar a que ya no se abra más el cuerpo. O bueno, no tanto. Ok. Y por último, para la patita. Solo le hacemos un ligero pellizco. En montaña. Para adelgazarla. Del otro lado lo mismo. Un pequeño pellizco. Y ya. Está nuestro ajolot. Si tienen problemas con su papel. Pueden usar un poco de pegamento. Bueno. Si es que no son puristas. Muchas gracias, Ale. Ahora sí. Alguien me preguntó sobre el papel. Bueno. Ya está terminado mi ajolotito. Ya. 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 Nada más uso pinzas. Porque el papel. Exactamente este papel. Es un poco difícil de modelar. Gracias a ti, Lupita, por conectarte. Entonces, les platico rápido del papel. Este papel es doble seda. El color anaranjado. Y el color rosa es crepe metálico. Les enseño otro que doble igual con ese papel. Igual, este es doble crepe metálico. Lo que me gusta mucho de este modelo. Es que se presta para muchos papeles. Este es papel craft. Con papel momigami. Y este papel. La verdad no sé. No recuerdo qué papel es. Es un papel que me recomendó un amigo. Pintado con pintura dorada. La verdad es que este de todos. Es uno de los que más me gustan. Y el último. Que tengo aquí a la mano. Es este. Chiquito. Igual, es papel craft negro. Y lo pinté con pintura roja. El papel crepe metalizado. Yo lo he encontrado en las papelerías de aquí. En mi colonia. No es tan común. Pero tampoco es tan raro. Y es muy barato. Está a 12 pesos. Y es un papel crepe. Trae 2 metros por medio metro. La verdad está muy precioso ese papel. Para papel sándwich. Y papeles así combinados. Queda hermosísimo. Ok. Espero que les haya gustado. El número lo tienen. Gracias Ricardo. Muchas gracias. Espero que lo hayas doblado. Y les reitero lo que dijo Secowat. Pueden mandárnoslo por mensaje. Pueden postearlo y etiquetarnos. Yo estoy como Gabriel Origamista. Nuestro amigo Víctor tiene su página en Facebook. Como una vida de papel. Y Secowat está como Secowat Origami Works. Ok. Muchas gracias a ustedes por conectarse. Sí quiero. Claro, lo ponemos en el chat. Feliz año. Igual, si quieren quedarse un rato a platicar con nosotros. O si ya quieren... Desde Venezuela. Perfecto. Si quieren quedarse a platicar un rato. Preguntar algo a Vic. A Secowat o a mí. Aquí estamos. Dejen... Apago el video. Ah, Carlos, ¿te rompió tu papel? Sí, pasa muy seguido. No te creas. En particular este modelo. La verdad. Para plegarlo con papel bond. Si es un poco difícil. Yo les recomiendo. Que lo pinten con... Pintura acrílica. Y mientras seca lo doblen. Le da un poco más de resistencia. Y el modelado al final queda bonito. Y al secar queda más duro el papel. A ver, ¿qué más pregunta? ¿Cuál es el Facebook de nosotros? Pues... Vic, como les dije, tiene una página. Se llama... Una vida de papel. A mí me pueden encontrar como Gabriel Origamista, tanto en Facebook como Instagram. Y a Secowat también. Lo pueden encontrar como Secowat Origami Works en ambas redes sociales. Vic, no recuerdo si... ¿Cómo estás en Instagram? Como van.kinter. V-A-N. Lo escribo en el chat. En el chat lo va a poner. Claro que se puede humedecer el papel. Te queda mucho mejor. De hecho, la mayor parte de mis modelos los hago así. El papel agarra más resistencia. Ya no usamos pegamento. Y nos queda igual fijo nuestro papel. Es una técnica que requiere práctica, pero que mejora mucho el origami. Humedecerlo. Claro. Igual cualquier duda, pueden... Sí, Vic y Secowat. ¿Se podrían mostrar en la cámara? Sí. Me veo bien, ¿verdad? Jacobo tuvo un imprevisto y entonces salió un poco antes de que iniciara tu clase, pero dijo que se venía al final. Yo soy Víctor, soy de Puebla, Puebla, México. Tengo 29 años de edad. He hecho origami más de la mitad de mi vida. Y, bueno, realmente me gusta hacer figuras con un toque caricaturizante. En Facebook estoy como Una Vida de Papel. Y en Instagram me pueden encontrar como van.kinter, que ya lo escribí en el chat. No sé si gustan preguntar algo más o que quieran saber. Está disponible para ustedes si quieren saber algo. ¿Dónde encuentras tus modelos, perdón? Algunos. Por ejemplo, antes estaba viendo tu Instagram y tienes un barco precioso, vikingo. Pero ese jamás lo había visto. ¿Dónde lo encontraste? Está en Instagram, The Plan Psychologist, que es Brandon Wong. Es un estadounidense. ¿Dónde subió el CP? No recuerdo si lo subió a su cuenta como tal o en una de las historias de Instagram. Y, bueno, hizo una interpretación muy sencilla. Y yo lo modifiqué un poco, un poco más a mi gusto. Una interpretación. Preciosa. Bueno, no lo tengo acá en la mano, si no sé si se los mostraba. Muchas gracias, Ricardo. Desde Portugal, me parece. Qué bueno que te conectaste. Brasil, Brasil, disculpa. Por ahí vi a alguien de Portugal. Qué padre. La verdad, nos sentimos muy alegres de... Tenemos aquí a una amiga de Holanda. ¿De dónde más, Vic? Pues, de verdad, nunca pregunté a los parecidos. La verdad que nos sentimos muy alegres. Gracias por conectarse. Yo igual ya me tengo que pasar a retirar en un momento. Muchísimas gracias por asistir. Venezuela. Perdón, Evic. ¿Están anotando de dónde son? Sí. Venezuela. Qué padre. Bueno, yo soy Guadalajara Martínez de México. Ya unos ya me conocen. Quiero felicitarlos. Por primera vez, creo que durante la pandemia, no había yo doblado con mexicanos. De verdad, con creadores mexicanos. Solo con este Gabo. Ya he doblado con él. Y la verdad, Víctor, mucho gusto. No te conocía. Me encantó tu ballena porque soy fan de las orcas y de las ballenas. De verdad, te quedó espectacular. Muchas felicidades. Dile a estos chamacos que te exploten y saca tus trabajos y explicas bien, nada más que te aceleras. Será por los mismos nervios. Y sí, porque yo también a veces enseño mis creaciones que son geométricos a nivel modular. Pero sí te ponen nervioso. Dice, con tal de ya así avanzar, porque ya no sabemos los dobleces. Pero fuera de eso, de verdad, te felicito y pues mucho gusto y espero que no sea ni primera ni una vez. Ni última vez, perdón, que doble con ustedes. Muchas felicidades a todo el grupo. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias por regalarnos esta oportunidad y feliz año. Muchísimas gracias por asistir. Tenemos planeado para hacer otra serie de clases para el próximo año. Todavía no tenemos una fecha establecida y estaríamos trayendo a otras personas. Entonces espero que se puedan unir en un futuro. Ya volveremos a publicar en la página del Mexican Origami Group. Pues muchísimas gracias por asistir. No sé si quieres decir otras palabras, Gabo. No, igual solo agradecerles a todos por haberse conectado. La verdad es que, pues, somos creadores emergentes, vamos a decir. Entonces, gracias por el apoyo. Y de nuevo, si plegaron nuestros modelos, nos encantaría verlos. La verdad es que es muy bonito ver nuestro trabajo en manos de alguien más, ¿verdad? Yo me paso a retirar, pero en serio les agradezco mucho y espero verlos pronto. ¿Ok? Pues nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Voy a finalizar. Gracias. Feliz año también, Morgan. Solo un comentario más, perdón. La grabación será subida. Ya les avisaremos dónde. Me parece que habían dicho que en YouTube. Entonces, de todos modos, lo vamos a publicar en nuestra página. Bueno, en la página de Mexican Origami Group. Y en nuestras respectivas redes sociales para que estén al tanto. Pero la grabación va a estar disponible para que puedan volverlo a plegar. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ya, hija. Bueno, sí. Bueno, sí.